Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión me encuentro en la colonia Árbol Grande y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle Centenario y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes su querido barrio para que ustedes no se sientan lejos y se sientan cerca de su barrio y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes Árbol Grande, Ciudad Madero, Tamaulipas Espero y les guste el video, se suscriban a mi canal y compartan los videos para yo seguir haciendo más videos Voy a aprovechar, bueno, está bien fuerte el solecito Voy a aprovechar para mandarles un saludo para Rosa María Santos Joana Pérez Martínez, con mucho gusto Carlos Demetrio, hasta Italia Aries Universo Aries Universo Aries Universo Aries Universo Aries Universo Aries Universo Alberto Pérez Carlos Enrique Pérez García A todos ustedes los mando saludar con muchísimo gusto Amigos suscriptores Y aquí vengo con el recorrido por la calle Centenario Buenos días Muy buenos días Muy buenos días, señor Víctor González ¿Quiere mandar saludos, señor? No Ok Víctor González Fernando Daniel Elena Martínez Salvador Castillo Fernández Con muchísimo gusto los mando saludar Bueno, voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor De todo el barrio este Vean ustedes, amigos suscriptores Bueno, voy a hacer una toma hacia allá Desde ya empecé el video Vean ustedes Y aquí se los vengo mostrando a través de Tampico SMO El único canal Bueno, voy a girar la cámara para seguirles mostrando más Mucho más Vean ustedes Calle Centenario Árbol Grande Bueno, aquí vengo con el video Bueno, aquí les voy a enseñar una calle que se llama Pino Suárez Se los voy a mostrar, amigos Se me pasaba Mostrarles esta calle Vean ustedes Díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de por aquí O tiene familia Yo aquí se los muestro Vean ustedes, amigos suscriptores Aquí la tienen Bueno, voy a poner poquita pausa Amigos suscriptores Bueno, amigos Voy a Puse una pausa para entrevistar a una ciudadana Que quiere mandar saludos Buenos días, señora Buenos días Para empezar, ¿cuál es su nombre? Lucia Cristina Delgado Ok ¿A quién quieres mandar saludos? Pues a toda mi familia y a todo el mundo Ándele, ándele A todo el mundo, más que nada Ok Dígame algún nombre de sus familiares De su familia Ah, pues mis hijos ¿Cómo se llaman sus hijos? Ignacio, David Ándele Mis sobrinos Mis hermanos Pero póngale poquita pimienta Así, saborcito Porque es una entrevista Para que quede para la historia Este, dígale Entonces, dígale que los quiere mucho Nunca está de más decirles Ay, sí, sí, claro Yo a todos mis hijos Y a toda mi familia Los quiero bastante Ok Toda mi colonia Ándele Aquí, aquí estamos muy unidos Ándele Eso es bonito Eso es bonito Todo esto de aquí Toda la colonia Tenemos muchísimos años Yo toda mi vida aquí Aquí ha vivido Entonces, aquí conviven Como si fueran una familia Todos los vecinos De aquí hasta allá Todo es familia Ok Mi mamá Mi hermano arriba Es muy famosa esta colonia Árbol Grande, ¿verdad que sí? Sí Muy famosa Y muy tradicional Muy bonita Tradicional Muy bonita colonia Los felicito por tener esta colonia tan bonita Yo, bueno, aquí va a quedar este video para la historia Y tengo otros videos allí por la iglesia San Juan Bosco En la plaza del, aquí del Árbol Grande Todo eso La 16 de septiembre Muchas colonias así ¿Algo que quiera agregar, señora? No, pues A cuidarnos Ajá Dios los bendiga a todos Ajá Y que pasemos pronto Nos bendiga a todos Sí, claro No, porque dijo No, no Que nos bendiga a todos Claro Y estando con Dios Pues estamos protegidos Porque creyendo en Dios, nuestro creador Todo es posible La fe La fe Es muy grande la fe Bueno Que pase bonito día, señora Que Dios me la bendiga Cuídese mucho También Con permiso Le agradezco Mire, yo me voy a ser famoso A ver, a ver, a ver Dígame, dígame, dígame Le agradezco mucho Ajá Ahora voy a ser muy famoso Ah, sí, claro que sí Métase a Tampico SMO No tiene ningún costo Cuando usted se suscriba No tiene ningún costo para usted Y para mí sí me sirve Ah, bueno Para poder yo seguir haciendo más videos Y ahí le da like si gusta Sí, ahí les pido ayuda a mis hijos Ok Para eso Que pase bonito día Dios me la bendiga También a usted Gracias Con permiso Bueno amigos suscriptores Aquí vengo con ustedes Mostrándoles más Mucho más De su querido barrio Y voy a continuar con los saludos amigos Eh Sí, voy a continuar con los saludos Eh Permítame tantito amigos Bueno, aquí vengo Eh Para Juanita Pérez Juanita Pérez Salamanca, Guanajuato Con muchísimo gusto Te mando saludar Amiga Juanita Pérez También voy a mandar un saludo Para Axel Cruz Eh Permítame tantito Germain Reyes Eh José Luis Pérez Rosario Gómez Un saludo amiga Rosario Gómez Que siempre estás al pendiente de mis videos Te mando saludar Aquí ando eh En Ciudad Madero Bueno Bueno Un saludo también para Pastor Gómez Rogelio Morales Agapito Buenos días Quieren mandar saludos a través de YouTube Tampico SMO Alguien que quieran mandar saludos Que pase un bonito día Dios me los bendiga Gracias Eh Rogelio Morales Agapito Meloques Bueno A todos ustedes los mando saludar Con muchísimo gusto Y aquí vengo Y aquí me encontré una calle Que se llama Amado Nervo Bueno Aquí les voy a mostrar esta calle Amigos Vean ustedes Díganme en los comentarios Si alguno de ustedes Es de por aquí O tiene familia Yo aquí se los muestro Bueno Voy a continuar con ustedes En esta calle Centenario Espero y les guste el video Lo compartan con sus amigos Amistades Se suscriban a mi canal Bueno Voy a mandar un saludo También para Seúl Corea Ah Hasta Seúl Buenos días Quieren mandar saludos Este meo Tampico Youtube Ponte aquí Mira Una sombrita Bueno Para empezar ¿Cuál es tu nombre Mijal? Espérame ¿Cuál es tu nombre? Alondra Vigair ¿Cómo? Alondra Vigair Ok ¿A quién quieres mandar saludos? A mi familia Del Ángel Villar A mi esposa Y a mi hija Ok ¿Ellos se encuentran aquí? Sí Son de aquí De aquí de Madero Ok ¿A quién más? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿Tus hermanos? No sé Pues sí también A mis hermanos A mis papás Ok Que orgullosamente Los amo Ándale Y son todo mi querer Y son todo mi cariño Y pues Ojalá y pronto Nos podamos ver Ok ¿No están aquí ellos? Sí ¿Sí? Ok Este Bueno Esto no tiene ¿Traes con qué apuntar? Tampico S.M.O Apunta la dirección Tampico S.M.O Y dentro de dos horas Te vas a ver en YouTube Ah ok Tampico S.M.O Este no traigo Creo que no traigo A ver Fíjate bien ¿No traes? No Traigo solicitud Y traigo Ok Bueno Acuérdate No se te olvida Tampico S.M.O Así de fácil Que pases bonito día Dios te bendiga Cuídate Gracias Bueno amigos Aquí voy a continuar Con ustedes Mostrándoles más De la calle Centenario En la colonia Árbol Grande Y disculpenme amigos Aquí vengo En la sombrita Porque está Pues bien fuerte el sol Bueno Voy a continuar Con los saludos Hasta Seúl Corea del Sur No me dijiste Tu nombre Pero bueno Me dijiste Que estabas allá En Corea del Sur Oscar Torres Los mando saludar Con muchísimo gusto Voy a mandar Un saludo También para Permítame tantito Amigos Bueno Aquí vengo Juan Javier Aispuro Bueno Así me dijiste Que te llamabas Bueno Aquí les mando Saludar Con muchísimo gusto Y aquí vengo Con el video Y aquí voy a continuar Con ustedes Adalberto Ponce Jesús López Hernández Los mando saludar Con muchísimo gusto Desde Ciudad Madero Tamaulipas Un saludo Un saludo también Para Jesús López Hernández Roberto Jiménez Andrea Medina Hasta Hueslaco Hasta Hueslaco Guillermo Saldaña Guillermo Saldaña Salamanca Guanajuato Eduardo Martínez Ávila F. García Dayana Noami Sonia Sonia Bueno amigos Aquí continúo Con ustedes Voy a mostrarles Esta calle Que no le veo El nombre Amigos Pero aquí Se los muestro Bueno Díganme ustedes En los comentarios Como se llama Esta calle Yo aquí Se los muestro Vean ustedes Aquí la tienen Bueno voy a recoger La imagen Y mostrarles El otro costado De la calle esta ¿Gustan mandar saludos? Tampico S.M.O. YouTube Ok que pases bonito día Bueno voy a mostrarles El otro costado De la calle esta Vean ustedes Aquí se los muestro Díganme ustedes En los comentarios Como se llama Esta calle Yo aquí se los muestro Bueno voy a recoger La imagen Y continuar Por la calle Centenario A ver este Me quedé Con Sonia Wilmore Wil Wilox No lo sé pronunciar Amiga Wilmux Gaby Liscano Les mando saludar Con muchísimo gusto Bueno También voy a mandar Un saludo Para Voy a aprovechar Esta sombrita Rudy Peterson José Vicencio José Vicencio Es difícil amigos Este Para pronunciar Esos Nombres Horacio Cristóbal Castro Mariposa Martínez Azucena Pérez Abel Reyes Cadena Consuelo Marta Luis Alfonso Teodulfo Víctor Gallegos Diego Emilio Basilio González A todos ustedes Los mando saludar Con mucho gusto Y aquí vengo Con el video Espero Y les guste Lo compartan Con sus amigos Amistades Y se suscriban A mi canal A los que no Estén suscritos Y aquí vengo Llegando A la calle Álvaro Obregón Y con esta Bonita Y bella Imagen Amigos Me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que por favor Se suscriban A mi canal Me den un like Activen la campanita Para cuando yo suba un video Les llegue la notificación Hasta la próxima Cuídense Gracias por ver el video